La FGR va por Camel Nacif, ya tramita extradición con el gobierno de Líbano por el caso Lidia Cacho. La Fiscalía General de la República, FGR, ya está tramitando la extradición con el gobierno de Líbano para traer a México al empresario Camel Nacif. Sobre, el empresario pesa una orden de captura desde el 11 de abril de 2019 por el delito de tortura a Lidia Cacho. Tanto la FGR junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores trabajan en conjunto la extradición de Nacif tras detectar que el empresario se encuentra en Líbano desde hace al menos un año. Esta revelación fue realizada por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, durante una entrevista en el programa de Carmen Aristegui y con Eduardo Buscaglia, aunque sin revelarse el nombre. Gertz Manero aseguró que uno de los involucrados en el caso de la periodista escapó a Líbano. En el asunto de Lidia Cacho, cuando nosotros llegamos, ese era un asunto que era muy doloroso y que volvimos a retomar porque se había perdido y logramos obtener, señor, las órdenes de aprehensión que nadie había podido obtener y una vez que las obtuvimos, a uno de los delincuentes ya lo tenemos en la cárcel. El otro huyó a Líbano, donde tenemos un proceso de extradición, señaló el fiscal. El pasado 11 de abril de 2019, las autoridades judiciales de Quintana Roo giraron una orden de aprehensión en contra del llamado Rey de la Mezclilla por su participación en el delito de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho, en 2006. A un año de que se girara la orden de aprehensión en contra de Nacif, el exgobernador de Puebla, Mario Marín, y el exdirector de la Policía Judicial de Puebla, Hugo Adolfo Carán Beltrán, se empiezan a ver los primeros pasos para traer al Rey de la Mezclilla ante la justicia mexicana. Cabe recordar que Lidia Cacho fue detenida el 16 de diciembre de 2005 en Cancún de manera arbitraria y fue trasladada en un vehículo hasta la ciudad de Puebla. De acuerdo a su testimonio, durante el trayecto fue torturada por parte de elementos policiales. Dichas agresiones fueron el resultado de haber publicado el libro Los Demonios del Edén, en el cual Lidia Cacho dio a conocer el poder detrás de la pornografía infantil y una red internacional de delincuencia organizada, encabezada por el empresario Yanzu Karkuri, dedicada a la trata y explotación de niñas y niños de entre 4 y 14 años de edad, en la que se involucran a Camel Nacif y al exgobernador de Puebla, Mario Marín, mejor conocido como el Gober Precioso. Detiene en Líbano a Camel Nacif, el llamado Rey de la Mezclilla. La FGR ya inicia el proceso de extradición. Detuvieron al empresario Camel Nacif en Líbano. La Fiscalía de la República, FGR, inicia el proceso para extradición a México. El trámite para el proceso de extradición fue hecho por la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tenían ubicado al empresario en Líbano desde hace al menos un año. El fiscal Gersmanero había señalado a Eduardo Buscaglia que Nacif había huido a Líbano por el caso de la periodista Lidia Cacho. Desde el pasado 11 de abril de 2019, las autoridades de Quintana Roo habían solicitado una orden de aprehensión contra Nacif por su participación en la tortura contra la periodista Cacho, después de que ésta lo señalara en su libro Los Demonios del Edén, sobre su participación en casos de pederastía. Aún continúan prófugos de la justicia por el mismo caso el exgobernador priista Mario Marín y el exdirector de la Policía Judicial de Puebla, Hugo Adolfo Caram Beltrán. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.